En el primer trimestre llevamos 472 incendios de maleza, 3 incendios de comercio, 11 incendios de vehículo y 5 de casa habitación. En lo que va de estos tres primeros días de abril, tenemos un total ahorita de 28 incendios de maleza que se han estado atendiendo, los cuales pues se siguen incrementando. Las recomendaciones serían que eviten hacer quemas de basura, sobre todo en los lugares donde están los baldíos, porque estas quemas son las que salen de control.